bueno pues aquí seguimos el recorrido ahorita acabamos de dejar lo que es el puente de la majada este que estamos encontrando este desvío pues nosotros le vamos a dar aquí recto ese debido a para donde irá para candelaria no yo creo que va para candelaria y este es el que va para aquí para huachipilín la verdad pues si está bien bonito que los cerros aquí está más verde miren la gente de youtube como pueden ver miren qué hermosura de campo que hermosura de árboles y todo eso realmente realmente si está bonito aquí así que pues aquí seguimos rumbo hacia huachipilín y entonces y cuéntenme alguna vez han venido aquí de huachipilín usted bueno solo ha sido a la jugada a los partidos cuando han venido con los camiones y todo bien haciendo los torneos de cada lugar fueron como este invitados de parte de creo que de esta comunidad de huachipilín hacia los torneos que pues este antes pues se daban mucho los torneos de cantón a cantón este invitándolos para poder este venir a jugar y esa es la manera como muchos han venido a dar a los lugares aquí a conocer estos lugares y entonces pues bueno aquí vamos no está muy fea la calle se mira mira que está bonito la calle no está muy así este muy pero aquí se han cuidado si cuidan los árboles mira cómo está aquí se cuidan los árboles este guanacaste está bien chulo si es de guanacaste está bien chulo me imagino que ahorita aquí es de abundar bastante garrobito bastante garroba está bien cuidado esta es una casita que está aquí en medio del bosque es que es lo que yo digo lo que yo estoy viendo que hay bastante ganadería aquí hay bastante ganado aquí puedes hallar una buena vaca mira manrique vos que quieres tener unas dos vaquitas aquí puedes tener unas dos vaquitas mira hay bastante ganadería hay bastante haciendas por aquí eso se mira bien bonito es lo que está aquí en esta vegetación que está aquí en el sacate si está en el barranco este señor bastante palos y yo te la verdad que aquí está bien como que se llama poblado de árboles poblado de árboles este es un amate de amate te prestea tiene un montón de años y es de guanacaste está chulo buena sombra en los dos si bueno guardi todo hay que los dos a los otro lado está un saibo y el saibo también y el saibo también ah el otro ahí quiero que alla otro de riesgo de ganadería de peces de peces ah pecado pecado dice por qué nos envenenamos en los campos y todo eso no es que habrá un hombre si ahí hay una especera no es un estanque sí hombre como una laguna pues vaya bueno este nos quedamos al mirado nos quedamos al mirado al ver este estanque ya que pues prácticamente casi no hay muchos en este lugar yo me imagino que este es un estanque pues de que se hizo hice y me imagino que debe tener pescados aquí bastante no lo estamos tomando vídeos y más así que debajo de estas lindos árboles que estamos que están aquí si digo yo que esto lo hicieron esto está seguro que te están que lo hicieron para poder este tener este recoger agua en invierno y me imagino que ese tanque debe estar lleno de pescado pura tilapia si debe tener bastante tilapia y cual lagarto donde está lagarto nada algún palo y el primo que allá va un lagarto bueno pues mi linda gente de youtube sigamos aquí el recorrido hacia guachipilín bueno pues aquí seguimos en esta hermosa serie conociendo guachipilín este perro está chulo como pueden ver pues allá al fondo se miran unas casas este y bueno aquí seguimos con esta bonita serie entonces este realmente está bonito aquí está bonito está bien bonito esa esa laguna que se mira allí está pero bien bonita entonces como pues pueden ver pues si están estas bonitas casas están estas son casitas pues este como no sé como dirían los mexicanos ranchos están muy bonitas aquí seguimos rumbo a guachipilín y aquí es donde va a guardar las casitas de adobe también las casitas de adobe son este bien este frescas frescas no y y y son bien como les quiero decir este pues se mira muy común aquí en el salvador la casita de adobe las casitas que son hechas de tierra así como la casita que le hicimos a jairo renel nicaragüense este en todas partes del salvador son bien este conocidas aquí y como les digo aquí la ganadería yo creo que este cantón este otra laguna si allá al fondo se mira otra laguna eso es más que todo lo hacen para aguar el ganado para aguar el ganado y mismo tiempo pues también este si les echan tilapias y todo eso y como les digo me imagino que este cantón aquí donde vamos para guachipilín es muy reconocido por lo por la industria de la ganadería y todo eso y pues no está muy así como contaminado ni poblado ni nada es un lugar muy pero muy hermoso aquí aquí en guachipilín bueno pues mi linda gente de youtube pues como les digo esta vídeo lo estamos haciendo a petición de muchos suscriptores que viven en esta zona de guachipilín que pues este querían ver su su lugar donde ellos nacieron donde ellos se crecieron hoy ellos se encuentran en lo que es en el extranjero y pues por eso tomamos la iniciativa de venir a conocer aquí esta zona de guachipilín así que síganos acompañando en esta nueva serie de las aventuras de sergio conociendo guachipilín que vamos ya que vamos mi linda gente seguimos con este bonito vídeo tomamosos Tienen pozo ahí. La canadería se mueva bastante aquí, bastante la canadería, bastante vaca, bastante como le diré, que se mueve mucho la canadería, debe de haber aquí, debe de salir los mejores quesos para jocoro. Sí. ¿O no? Sí. Pues como le iba diciendo, mi linda gente de YouTube, este, pues es un lugar bien bonito, bien fresco, bien, este, bueno, no está muy poblado, bueno, en esta área donde vamos ahorita, se mira que es un lugar que tiene mucha vegetación. Bueno, aparte de eso, pues se mira que es un lugar donde cuidan muy bien lo que es sus tierras. Bueno, pues entonces, pues como les digo, mi linda gente, aquí vamos en este hermoso recorrido. Espero que no se vayan a perder toda esta, estos videos, esta nueva serie que se llama Recorriendo Huachipilín. Este, como les estaba diciendo, que aquí vamos rumbo hacia Huachipilín, como ustedes pueden ver, me imagino que estos tubos ya van a arreglar aquí, esta quebradita. Esta quebradita. Por eso creo que los tubos los han puesto, algún puentecito van a hacer. Por eso se encuentran lo que son estos tubos en esta parte de aquí. Me imagino que van a arreglar lo que es la quebradita esa para poder hacer un nuevo puente. Y pues, como les digo, aquí seguimos. Esta es la tienda, ¿no? No. ¿Cómo que se llama la tienda? Lilian. Lilian, andamos buscando lo que es la tienda Lilian. Así que, linda gente de YouTube, un saludo ahí para todos los que son de aquí de Jocoro, que muy pronto van a ver lo que es este bonito video, que yo sé pues que van a ver muchos suscriptores de aquí de Huachipilín. No, pero la calle no está tan así, que se diga, la calle está bonita. Aparte de eso, pues la troca no brinca mucho, el video se está grabando bien porque no está, no está muy movido. No, está bonita la calle. Está bonita. Y invitando ahí a todos los que son de aquí de Huachipilín, pues a que vengan a visitar sus tierras. La calle está bonita. La calle está bonita. Un saludo ahí también para el troquero Romero, que es de aquí de Huachipilín. de Huachipilín. Y pues también un saludo ahí para Elgar, que es también de aquí de Huachipilín, que de hecho pues él me habló bastante de aquí, de este lugar de Huachipilín y pues me dice ve a grabar ahí un video a Huachipilín, que pues te va a gustar el cartón y todo eso. Y por eso pues me decidí a venir a darme una vuelta aquí a Huachipilín. Un saludo ahí para Elgar y toda su familia, troquero Romero, que Dios lo bendiga también, igual que a Elgar. Y pues bueno, aquí seguimos este bonito recorrido. Como pueden ver, me imagino que esta es lo que es la iglesia católica de aquí. Y bueno, pues mi linda gente, acompáñenos. Aquí está bonito porque aquí está como muy apartado. Las casas están bien apartadas, no están así como unas casas encima de otras. Están bien apartadas las casitas, entonces se evita mucho problema uno con el vecino y todo eso. Porque como hay mucho terreno... Yo creo que ya vamos llegando aquí. Ya vamos llegando ya. Yo digo que sí. Sí. Ya vamos. ¿Qué? Ya vamos. 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 ¿Qué le parece? Hay aquí. Sí. 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 Desde aquí, sí. 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 Más. Vamos llegando aquí a lo que es a una iglesia, no sé qué iglesia, es una de las iglesias de aquí de Huachipilín, como pueden ver ahí al fondo, se llama la iglesia Apóstol y Profeta, está muy bonita por cierto. ¿Ah? Si se va de acá a la iglesia de Huachipilín, por favor pese a la iglesia de Guachipilín, Vamos a ver.